¿Qué es el honor y el agrado de estar y que nos reciba a propósito de su afecto el doctor y profesor Facundo Mane? Siempre insisto y vos sos testigo de hace años que una de las cosas que más nos da placer, bienestar e incluso impacta en nuestra expectativa de vida es la conexión humana, los vínculos humanos y justamente ahora nos encuentra promoviendo la restricción social en términos de contacto físico, pero no debemos aislarnos, debemos comunicarnos por Skype, por WhatsApp, por teléfono, por hablando a distancia, pero tenemos que estar conectados. Por ser humanos tenemos otros mecanismos más allá del contacto físico para estar comunicados y esto es importante que no nos aislemos aún en nuestra casa, si estamos en nuestras casas, no nos aislemos y estemos en contacto por teléfono, WhatsApp, Skype o lo que sea con los amigos, los seres queridos. Nosotros estamos preparados para detectar el peligro, somos muy buenos, como básicamente lo más importante que hacemos es sobrevivir. Si vos decís cuál es la conducta humana primaria, sobrevivir y para eso tenemos que detectar el peligro y tenemos un buen sistema de detección de peligro que es el sistema del miedo, pero hoy la amenaza está y también los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar la amenaza, eso es un mecanismo de ansiedad, que es bueno, pero a veces funciona mal y detecta peligro donde no hay. Hoy tenemos la amenaza real y si vemos mucha información de fuentes no confiables, eso aumenta la probabilidad de pensar que vamos a tener la posibilidad de enfermarnos más allá de lo que dicen las estadísticas sobre nuestro grupo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que evitar la sobreinformación, hay que ir a lugares serios, sobre todo en los ministerios de salud, de expertos y tratar de hacer cosas que impacten en nuestro bienestar mental. Tenemos que cuidar mucho nuestro bienestar mental. Porque de alguna manera, o de muchas maneras en realidad, la parte inmunológica también responde a nuestra capacidad mental, ¿no? Porque el miedo atroz, digamos, o ese miedo exagerado también debilita nuestra salud clínica, ¿no? Exactamente. La verdad que el estrés crónico, como bien decís vos, el estrés es una respuesta normal del cuerpo, del organismo, ante el aumento de la demanda. Si mañana tenemos un examen o tenemos que terminar un artículo científico o periodístico, en tu caso, lo que sea, vamos a tener estrés, vamos a aumentar la tensión arterial, va a haber cambios. Entonces, ahora, está bien por un momento, por un día, pero no podemos vivir así. Y el estrés crónico, como bien sugerís vos, impacta en el cuerpo, aumenta la posibilidad de que se disparen ciertas enfermedades. Así que tenemos que luchar contra el estrés crónico. Ahora hay una convocatoria por el coronavirus a todos los sectores. Bueno, espero que sea el comienzo de una mesa en la que estén todos los partidos políticos, que estén todos los sectores importantes de la Argentina y que esté la sociedad. Si hacemos eso, es importante. Hoy no lo veo, pero ojalá que entremos en ese camino. Es auspicioso que se haya convocado, aunque sea por el coronavirus, a todos los sectores políticos para discutir las medidas. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que usar eso para ir a una convocatoria general para pensar un país. Para el sitio portada, para el cual trabajamos, en donde se ha incorporado ahora al mundo de las personas sordas, que es un mundo muy desconocido para quienes somos oyentes, en todo sentido. Y que ahora se los vuelve a excluir porque, bueno, primero que no se acatan cuestiones que tienen que ver con la 26.5.22, que es la ley, artículo 66, donde dice que tienen que haber interpretación de lengua de señas, porque además un dato que para, inclusive, algunos que trabajamos muchos años en medio de comunicación, era ignorado. Y es que muchísimas personas, una gran mayoría de las personas sordas, son analfabetos. Entonces, cuando uno creía que suplía esto de lo oral o de lo sonoro con la palabra, no es así porque son analfabetos. Y eso tiene que ver con esta anomia nacional, que no nos terminamos de ocupar del prójimo. Totalmente, totalmente. Y bueno, para eso necesitamos educación. La educación es la solución a todos estos problemas. Todos los caminos conducen, en el fondo, a la educación. Bueno, primero te agradecemos porque interrumpimos un almuerzo, lo molestamos varias veces. Y bueno, se vino, inclusive, a cortar o a interrumpir una sobremesa con un amigo para atendernos a nosotros, por lo cual estamos sumamente agradecidos. Y como pregunta final, y a propósito de tratar de relacionar lo importante, lo urgente, la coyuntura y lo perenne. Antes nos preguntábamos qué era primero, si el huevo o la gallina. Ahora debiésemos preguntarnos, ¿qué es primero, la ficción o la realidad? No, la realidad. La ficción está en nuestra mente muchas veces. Hay que enfocarnos en la realidad. Por eso hay que ver información en estos momentos de pánico generalizado, de ansiedad generalizada. Tenemos que buscar la verdad, informarnos en lugares serios, en el Ministerio de Salud, y hacer lo que tenemos que hacer. Eso va a bajar los niveles de ansiedad. Bueno, y una manera para ser más felices, alguna vez alguien dijo que era, por ejemplo, bajar los niveles de miedo, ¿no? Exacto. Vos sabés que ayer recordaba eso, que para muchos la felicidad tiene que ver en cierta manera con la ausencia de miedo. Y hoy tenemos mucho miedo, así que hay que trabajar en eso. Gracias. 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 Gracias.